Música Atención, pueblo de México. Aún estamos a tiempo de quitar votos al PRI para salvar a muchas mujeres mexiquenses que no están informadas. Ya que en el pecado, pueden llevar la penitencia. Es por eso que antes de que pasemos a la información, es necesario que compartan, pero de verdad compartan, lo más que puedan, este video por todas sus redes sociales, y con todos sus vecinos, para que más mujeres, sepan que el PRI, las está engañando. Resulta que las tarjetas que el PRI, está dando, la rosa, la roja, y la verde, aunque gane el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, nunca serán activadas. Y nunca se les depositará nada. Ahora, sólo vean cómo le están haciendo, para que la gente que no está informada vote por el PRI, y ya cuando gane su candidato, no cumplan lo que les prometieron. Primero, aparece la vieja PRIista, Verdulera y Chilapastrosa, la que moviliza a la gente para que voten por el PRI. Esta vieja PRIista, Verdulera y Chilapastrosa, se aprovecha de la necesidad, y de la falta de información de la gente, para incitarla, a que vote por el PRI. Sólo chequen. Hasta allí, el único delito que el PRI, está haciendo, es coaccionar el voto. Es decir, están manipulando a la gente para que voten por el PRI, al hacerles creer, que sólo votando por el PRI, esa ayuda le llegará a la gente. Hasta allí, todavía no hay delito de compra de votos. Ahora, si llega a perder el PRI, esa supuesta ayuda que le prometen a la gente, nunca llegará. Entonces el delito del PRI, sólo habrá quedado en coacción del voto. Es decir, su delito será, el haber orillado a que la gente, votara por el PRI. Pero si es que si llega a ganar el PRI, sentimos informarles que la ayuda que les prometieron, nunca les llegará. Ya que el PRI temiendo la victoria, no les va a dar la ayuda económica que les prometieron. Ya que con eso, sí habría dinero de por medio. Lo que significa, que el PRI también estuviera cometiendo el delito de compra de votos. Y con eso el PRI, estaría poniendo en riesgo su victoria, por las tantas impugnaciones que le vendrían encima. Es por eso, pueblo de México, es muy importante que compartan este video. Ya que todavía estamos a tiempo, de salvar al Estado de México, de las groseras perversidades del Grupo Atlacomulco. Eso es todo, pueblo de México. Estén atentos a más mensajes, más información, y más revelaciones que para ustedes estaremos brindando. Y no olviden suscribirse al canal. Ya que se viene información muy relevante, y muy importante. Gracias. 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 Gracias.